Como aquella estrella Quiero alumbrar hasta guiarles hacia ti Luego en el pesebre Cantarte niño inspirado solo en ti Rima en mi corazón Tu nombre salvador Y entre la brisa se oye el eco de tu voz Canto lo que en las alturas Sé que cantarían todos a una voz Al mundo le nació la vida Pues lo que estaba oscuro Ya resplandeció Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh